Soy Alan, soy viajante, soy viajador, soy un soñador y me gustaron las fotos. Mis fotos reflejan momentos y paisajes épicos para mí. Una de las cosas que me gusta ahora es que cuando me dan estrellas o superestrellas pues me motiva para seguir haciendo fotos y compartirlas con vosotros. El mundo le digo que discute mucho de todos los momentos y que siempre escoja la decisión más aventurera.